Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Hoy vengo a visitar a Bárbara Durango Nos vamos a meter a su closet Así que acompáñenme para ver qué nos cuenta Echarnos un poquito de chisme Y pues venganse ¿Cómo están? Hola a todos Pásate camarógrafo Mucho gusto verte Pues, ¿qué tal si nos acompañan a tu closet? Quiero que nos cuentes un poquito sobre Pues mira, mi closet es un desmadre Porque es muy grande Aquí hay extras Ellos son, está mi novio y mi amigo Sergio El novio y el amigo Sergio Aquí es donde yo me arreglo con Cordelia Aquí tenemos varios cuadros que hemos pintado Cosas que me han regalado Generalmente cuando vamos a otros lugares Pues nos regalan cosas así de que otros estados Y también ahí atrás tengo todo lleno de regalos Todo lleno de regalos Pues miren, esta es mi casa Vengan para acá Acá está un platito oscuro Nos invitó a la casa Durango Vengan, esta puerta igual yo la hice Y quiero que la veas Porque aquí justo tenemos muchos de los regalos que uso Wow Aquí tengo, esto es una muñeca que uso Este lo usé en la final de La Madrada Son cosas que nos han regalado los fans Este que dice Bárbara y así Entonces son cosas que aprecio mucho Y pues así Y tú lo pintaste también Y yo lo pinté Qué bonito Este también es un prop Y pues aquí está Escondido detrás de Paquita la del barrio El de... Paquita la del barrio Listo, porque acá todo está muy ordenado Pero acá viene el desmadre Aquí viene el desmadre Bueno, la gran bodega La gran bodega, vengan Nos hemos esforzado por tenerlo ordenado Pero es inevitable tenerlo así Tenemos muchas cosas Yo llevo 16 años de vestida Cordelia lleva 8 Sí, este año cumple 17 Ay, hermana Y Cordelia este año cumple 9 Entonces imagínate todo Y yo coso ¿Cómo se le costó? A 11 El gay del Cordelia No le quites No le quites No le quites Ya me gritó por ahí Ahí está Cordelia Saludos de Cordelia Entonces, pues como pueden ver Está todo amontonado Porque tengo de todo Hermana, aquí hay un gran dinero Aquí la millonada Pues sí, la verdad sí Sí, hay bastantes ceros Sí Otros no tantos Porque también pues me gusta la paca La verdad Porque pues sí le he paqueado Sí le he paqueado Se antoja también Se antoja Por 10 pesos Un vestido de oro Alta costura en 10 pesos Es que la paca del troco Está así Y con etiqueta Tienes que buscar en el montón Aquí pueden ver Tenemos las pelucas Que vamos a usar próximamente Porque las vamos peinando Y esto todo Ay, el lubricante Dios mío Se escondió Nadie vio nada Nadie vio nada Aquí, ¿qué hay? Aquí hay pelucas Tenemos, no sé Alrededor de Ah, no, esos son zapatos Las pelucas están Estas son medias ¿Te ayudan algo? Esto es todo lo de medias Medias Esto de acá abajo son ¿Qué son? Lencería Aquí abajo que hay Aquí están las pelucas Como pueden ver Estas son las que están por peinar ¿Como cuántas son? Como unas 40, 50 Como 60 yo creo Entre las dos Esto lo demás son tacones Tacones Y aquí tengo los que voy a usar próximamente Porque Oye, yo sé que Kordia Es muy buena para peinar Y todo eso Sí Pero, por ejemplo En su caso Si han tirado pelucas O todas las van restaurando Y las van reutilizando He regalado algunas Ok Por cariño O sea, no porque Estén en el mal estado ni nada Sino porque digo Ay, toma hermana Este vestuario Yo soy muy de hacer mis vestuarios Pero este me lo hizo Mi hija Hillary y Anón Que ellas cosen Entonces esta era mi época Cuando era yo una niña Y que me vestía de niña Y hacía cosas de estúpida No, como que me enfocaba En hacer Este Drag para toda la familia Y quería que fuera como Más inclusivo Y así Como más para Para niños Para Ahorita ya Pues veanme Soy una ¿Eres una vedette? No, eres una vedette Ya cambié Ya cambié No, soy vulgar Soy vulgar sana Soy vulgar sana Se vale Se vale Y me fascina Me fascina Pero pues este lo puse Porque representó una etapa Que me gustó mucho Qué bonito Después de la más draga Y pues está Está sencillo Cuando utilizaba sombreritos De color Exacto Ay, sí me acuerdo Sí, claro Y de hecho aquí tengo Algunos de esos Aquí están Sí, sí me acuerdo Sí, me encantaba Porque era como más aniñado El pedo Muy inspirado en Tatiana La verdad Pero Y en las pageant girls De En las niñitas ¿Te acuerdas de ese programa De las niñas americanas Que las mamás Las ponían a competir Horrible ¿Cómo se llamaba? Ah, ya sé No, bueno Cuando eran de concursos de belleza De concursos de belleza Ay, sí, claro Qué locura Y que les quitaron el cabello Eso Y las niñas llorando Y decían Sí, está bonito Es que aquí son dos Están escondidos Este es de la virgen No se cansa a ver ya Qué belleza Sí, este lo hice a mano Y era Es de los primeros vestuarios Que hice Para Para Ya trabajar como de full En Ciudad de México Y aquí abajo está Rui Que es un traje de baño Igual muy putón Wow Cuando no usaba chuki Ya no me queda Definitivamente He subido mucho de peso Entonces lo conservo Pues Pues porque es Es simbólico Porque igual y después Bajo de peso O le meto tela Y ya me lo vuelvo a poner Chinga su madre Un resortito atrás Un resortito atrás Y queda Contacté al que te decía Ay, sí, una fantasía Yo lo vi Cuando lo estaba haciendo Sí, está Me metí de chismosa Porque estaba cocina en TikTok Amo, sí Y después lo publicó Y dije Wait, qué fantasía Sí, este lo Se los quería enseñar Porque es el último que hice Entonces yo lo hago A Cordelia igual Y a ver las otras drag queens Pero pues Tal vez no es Un tabulador Por si alguien tiene duda Como cuánto Un vestuario mínimo barato Cuánto cuesta O sea, cuando tú lo hicieras O sea, que tú lo vendieras No de estos Pero un barato Como unos mil Mil quinientos Ok Entre esos O sea, realmente puedes Economizar mucho Si sabes buscar telas Claro Si sabes Este, yo por ejemplo No como mucho más No cubro mucho de mano de obra Soy como muy baratera Y la hago generalmente a dragas Que pues yo digo Bueno Sí, pero igual me tardo O sea, aguántenme Aguántenla Este es de las otras Que hicieron todas las Durango Ah, sí Sí, ¿no? Sí, estos dos Ah, sí me acuerdo Sí, este es el mío Y este es el de Cordelia Ay, déjenme dos por acá Bueno, se alcanza a ver aquí Este es el de Cordelia Que le hice una versión igual Con este lo hice de Starfire Amo mucho esta tela Ay, sí, igual me encanta Amo, o sea, de verdad Intensamente Me encanta Y se ve súper bonita En el escenario Es medio incómoda Y para fotos Ay, sí, es horrible Sí Y aparte es un horno Y aparte es rígida Pero, güey, luce Se ve súper padre En el escenario Sí, este igual Se los quería mostrar Sí me acuerdo De estas grandes fotos Sí me acuerdo Que la hice cuando éramos Muy unidas las Durango Ya, no No, sí todavía Las quiero mucho ¿Por qué no, hermana? Tú cuéntalo Pues porque sabe No, no es cierto Son chidas, son chidas No, pero pues yo igual Me he alejado de ellas Yo amo las piezas Hechas a mano No sale el puto Miren, todo lo cocí a mano Ay, que se me cayó Hermana, ustedes no están Para saberlo Pero la alergia ya me está dando ¿Ya te está dando? Ya me está dando ¿Te quieres poner el cubrebocas? No, estoy bien Venga, queda bien Ah, miren, vean Amo las piezas hechas a mano Wow Todo esto está bordado a mano Wow Este es un body Que compré así De que en cuidado con el perro Pero pues dije Ahí le ponen en tejuela Y pues ya Y hechiza Hechiza bien cabrón ¿Cuánto desardaste? Un mes Sí, te tardaste un chingo ¿Y cuántas veces lo has estado? Una, dice Dos Sí, soy muy así Lo que hago yo mucho Y que les sugiero Es que hago piezas Entonces de repente digo Ay, me pongo este con este Y luego ya me lo pongo Con otra cosa Para que se vea otro estilo Hermana, yo me voy a agarrar Una corona que yo había visto Ay, pásame esta Para no sentirme tan chirpia No te preocupes Si me la puedo poner Pues no es mía Pero póntela Ay, no, entonces No, una que sea tuya ¿Qué quieres poner? Quédale, ahorita entra Cordelia Y me la quita Tú no ganaste Tú no ganaste la más Tú no agradeces Quítamela Es que mi hermana es Véanla Y yo vengo a cara lavada Pues no, dije No, pero pues tienes cara bella Tienes cara bella Oye, así me voy a llamar De drag, cara bella Miren, este otro Este igual lo hice hace poco Y me encanta la pluma Amo las plumas Y esto va de fuera Porque tú tienes Grandes atributos Sí, soy chichona Y me encanta sacarme las tetas Entonces vean Y vean la parte de abajo Vean, todo de pluma Me encanta, me encanta Y está elástico Tú sí eres bebé Tú sí eres bebé Soy muy bebé Me encanta ese estilo Estos vestidos se los quería enseñar Ajá Porque son Piezas vintage Usted se está dando cuenta Que aquí hay mucho brillo Mucho color Mucha lentecuela Claro, porque soy chocera Vea, ella es chocera Claro Y la da siempre Claro, claro También yo te agarro Mira, aquí están Estas son igual piezas Todas completamente hechas a mano Estas me lo regalaron en Mexicali Ok Una amiga que se llama el Chotox Y se las quería presumir Porque miren Justo es seda Bordada a mano Vean qué hermoso trabajo Entonces, estas piezas Son de museo Wow Entonces, el precio Pues no lo sé Porque pues Es un regalo Es un regalo, claro Entonces ¿Cómo se llama? La Chotox Búsquenla O sea, tu fuerte de la casa De la casa Durango Es Tú más confeccionas Y Cordelia peina Así es O Cordelia también hace vestuario No, Cordelia no hace vestuario Yo me encargo de los vestuarios Y ella del peinado Qué chingón Hermana Pregunta A ver Que no sé si te meten problemas Yo espero que no te meten problemas Nada No le tengo miedo a los problemas Este Todas las más Pues mira Eso me la han estado mencionando mucho Porque es que Eres de las que O sea, también Tiene que haber de todas las temporadas Y eres de las más polémicas No es algo que yo voy a inventar No es muy como yo Sí Somos las reinas de la cancelación Pero quisiera saber ¿Quieres estar? ¿No quieres estar? ¿Qué opinas? La gente te pide mucho Si eso he visto Yo me siento muy halagada Sobre todo porque O por dos cosas O porque a la gente le gusta mi trabajo O porque quieren que vaya a hacer desmadre Que vaya a buscar los jueces Claro, las dos cosas Y saben que puedo hacer las dos cosas El tema aquí es Yo sí, me encanta competir Amo competir Me encanta figurar Por supuesto ¿Te gusta competir? Esa es gran pregunta Soy competitiva Digo, tú ya tienes muchos años Y años competiendo Y es que me pareces Puey, eres icónica O sea, eres histórica Y creo que Neta O sea, me sorprende Que te guste competir Sí me gusta De hecho, había hablado con París Para competir otra vez en la carrera Pero yo por divertirme ¡Ay, a mí la perrada! ¡Soy a perrada! ¡Quiero peso, dice! Es que lo que a mí me gusta Es como medirme con mis colegas Y preparar un show Y un reto Eso me emociona Entonces Por ese lado Sí lo disfruto mucho En realidad no me importa ganar Es como una parte De crecimiento personal Incluso perder Aprendes mucho perdiendo ¿Sabes? Claro Yo creo que aprendes más De las derrotas Que de los ganas Eso siempre va a ser Entonces a mí me gusta hacerlo Pero pues se sabe Que no llevo una relación Buena con ellos Se sabe que estoy Cancelada de rima Me han sacado de los chats Estoy bloqueada De las redes sociales Entonces Pero yo creo que No pueden llamar las perezas Nada que el diálogo No lo permita Pues sí Solamente que creo que Tenemos diferentes concepciones Respecto a lo que es Este Cómo manejar un show Entonces No estoy cerrada Pero también siento Que no es un espacio seguro Para mí O sea ¿Tú qué crees que pase? A mí Yo considero Que a mí me gustaría verte Me parece una contendiente Fuerte Güey Eres icónica La gente podría decir Lo que quiera Pero eres icónica Gracias Y también esto Es un reality show Yo tengo muy claro Como tú dices No siempre en los realities Gana la que tiene la corona Claro Entonces también De eso se vale Y Ay Ver una Bárbara Durango Sería Sería muy interesante Estaría divertido Estaría divertido Pero justo creo que No es un espacio En el cual Yo esté segura ¿Por qué? Pues porque ¿Qué te faltaría? Pero al final O sea Segura Claro Ellos la producción Ellos la producción Al final Tú puedes poner Parte de decir Esto más en mí No se aporte los contratos Que ellos manejan Esas cosas Esas cosas Que a mí No me gustan ¿Sabes? Entonces es como Tendría que ceder yo mucho Y también ellos Porque pues yo por ejemplo La primera temporada Llegué como mansita Como muy amable Y todo Pero pues ya no me dejaría Criticar por cualquier pendeja Sabemos de quién hablo De los jueces Que para mí no tienen una calidad Para poder juzgar A las artistas Que se presentan En ese escenario Entonces Igual diría Bueno si yo sé Que voy a que me juzguen Esas pendejas Como Pues para qué voy No sé Y voy para hacer desmadre O sea no sé Pueden pasar muchas cosas Que no me favorezcan Yo lo veo En que hay chicas ¿Te llevas bien Con las chicas de la más draga? Sí con todo Yo te veo muy Ajá Te veo muy social Pues sí Con todas En realidad no tengo pedo Con ninguna Ahorita tú estás Este Algunas me las he bufado Y algunas me tienen bloqueada Pero cuando las veo Pero cuando las veo en vivo Nunca nadie me ha reclamado De oye puta Nada Nada Ni con Débora Ni con Winter Que me he peleado Al contrario Ha sido como una Con Winter ¿Con Winter te has peleado? Pues una vela bufé Que se veía fea Pero ella sabe Que es con mucho respeto Yo respeto mucho su drag Incluso por ejemplo Hay dragas que a mí no me gustan Pero que respeto lo que hacen Porque yo creo que el drag Es válido en todos estilos Y todo tipo Entonces No va con lo mío Pero yo respeto lo que hacen Entonces Como colegas Y como artista Pero Pero yo también creo Que te has deconstruido mucho O sea Me gustaba esta versión de ti De que te he visto Es que de verdad Desde esos meses Para que he tenido Más acercamiento contigo Y lo que veo Que transmites en redes Es que justamente Eres lo más neutral posible Y como espectador Se vale opinar Cualquiera que te guste O no te guste Y tal vez como drag No invalidas a nadie O sea Porque eso es otra cosa Dices pues Ella es drag Pues se vale que sea drag Tal vez no es mi tipo de drag Tal vez se ve churpea Tal vez se ve mona Y se vale O sea No está mal en eso Pero luego la gente No alcanza a dimensionar Esos comentarios Y creen que es personal Y es directamente Contra la persona Y no Entonces Yo siento que además Ahorita está muy tóxico Luego el ambiente De que Ay esta que Muchas veces No ahorita Eso muchas veces Ha pasado Pero yo creo Que Lo que si soy muy directa Y no No tengo miedo De decir las cosas No me ando con titubeos No ando como Midiendo Como va a impactar En realidad Tal vez ese es un error No lo sé Y es algo que he trabajado En terapia Que llevo mucho tiempo Ya en terapia Que estoy como trabajando En mi cabeza Pero justo es como De wey Lo digo como me nació No tengo que andar Quediendo quedar bien Con nadie Si te molesta Si te molesta Es tu pedo Si no Que bueno que no Pero pues eso Me ha limitado De tener otros contactos Con otras chavas Así que Hay chicas que si se sienten agredidas O En general Muchas personas Pero Perdón Soy así Y en este momento De tu vida ¿Cómo te encuentras? Ay muy feliz Muy contento Justo pienso que Que estoy como pasando Una buena racha De La pasé muy mal En pandemia Así de la verga De la verga De la verga En todos aspectos Yo creo que todo el mundo Ay hermana Pues estoy muy feliz Te deseo lo mejor Espero que no sea La primera vez Que hagamos algo Ya sé Llevamos quedado Hace como Seis años De grabar algo Que por fin te dio Y pues que chido Te deseo lo mejor Mis mejores libras En los proyectos Que tengas Gracias Y seguramente Veremos pronto Este nuevo rostro Aquí en el canal Y pues ya No sé si quieras Invitar a la gente Si tienes alguna línea Algo que vendas Lo que quieras Promocionar adelante Pues me gustaría Solamente invitarme A todos A que sigan A cualquiera drag queen Que conozcan A sus dragas locales Que les apoyen mucho No solo se limiten A la más draga Hay muchísimo talento local En cada uno de los estados He tenido la fortuna De viajar por toda la república Y conocer a otras dragas Otros estilos Y la verdad es que Creo que merecen foco Todas y cada uno De esos esfuerzos Porque son muy válidos Y esas chicas Que ahorita ven Que están baby drags Y que se van empezando El día de mañana Son las grandes estrellas Del futuro Entonces Pónganle enjo Todas ellas Si quieren seguirme a mí Si quieren conocer más de mi vida Pues sigan mis redes sociales Estoy en todos lados Como Bárbara Durango Que les coso Que les bailo Que les canto Que les hago todo Entonces Es importante Ajá Que si alguien tiene un eventito Te puede contratarte Para el show O para que dragues O para que les hagas algo Sí, claro Pero con tiempo dice Porque si no No les cosa tiempo Sí, porque afortunadamente Soy muy bendecida Entonces tengo Mucho trabajo Mucho trabajo Muchas fechas llenas Entonces Pero pues nunca está De más un evento extra Entonces Aquí pueden ser Contraten a Bárbara Que iban a aparecer Muchas subredes Y pues nos vemos Ay, suscríbanse al canal Comenten a quién les gustaría Que invitara ¿Cuál será la siguiente ¿Una cancelada? ¿Una no cancelada? Me gustaría que fueran Una con la que sí me lleve Dice No, pues con todas me llevo Una baratona Para que haya contraste Es lo mejor de verdad Que sea un 2022 Increíble Que no hay trabajo Sí, esperemos Pues bye Ah, y te vemos En todas las más distintas Vemos